Hola, aquí para Ecomedios Mario Mactas, momentos. Con los ingleses nunca se sabe. Es un pueblo, ahora ya multiétnico efectivamente, pero con su impronta preservada. Y, por ejemplo, concurrió como uno de los especialistas al rescate de los niños de Tailandia en la cueva sin el especialista inglés, que fue espontáneamente. No los podría... No podría haber sido localizado el grupo perdido en esa terrible cueva. Y ahora podemos, entre otras cosas tremendas que podemos relacionar con Inglaterra, un nuevo ministerio, se ha agregado al gabinete de la primera ministra. El gabinete de la... El ministerio, por decirlo más exactamente, el ministerio de la soledad. Hay una ministra y una cartera encargada de estudiar y de alguna manera proponer políticas que pudieran resolverlo acerca de la soledad de las personas. En las sociedades contemporáneas y las grandes ciudades en particular, se registra un altísimo grado de soledad, o de soledades, si prefieran. Haber reparado en ello es un elemento muy típicamente inglés. Por un lado, el pragmatismo. Advertir que estaba pasando una cuestión determinada que requiriera soluciones. Y por el otro lado, una solución que a la vez fuera, como se trata del ministerio de la soledad, poética. ¡Flo de la noche! ¡Flo de la noche! Gracias.